...vehículo con mampara disponible en zona de Churriana... ...para Tango 5... ...tenes el suto en la rotonda de comandante García Morato... ...por la detección de un albano cosolar... ...que lo reclama Interpol... ...tenes el suto en la rotonda de comandante García Morato... ...tenes detenido... ...tenes el suto de la venta de comandante García Morato... ...tenes el suto de la venta de comandante García Morato... ...tenes el suto de la venta de comandante García Morato... ...todo para acá... ...todo para acá... ...todo para acá... ...vehículo con mampara disponible en zona de Churriana... ...para Tango 5... ...te necesito en la rotonda de comandante García Morato... ¡Gracias!